Tu conexión a internet, saludos, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Hoy, ¿por qué promover su negocio en internet y generar más dinero? ¿A quién le gustaría generar más dinero promoviendo su negocio en internet? ¿A quién le gustaría generar más dinero consiguiendo más clientes gracias al internet? Pues bueno, no importa qué tipo de negocio tengas, si tienes por ejemplo una venta de automóviles vas a vender más por internet Si tienes una venta de baños y pisos para la casa vas a vender más por internet Si tienes una venta de conferencias en todo el mundo vas a vender más por internet Si tienes un negocio de redes de mercadeo vas a vender más por internet No importa cuál sea tu negocio, si te promueves en las redes sociales, en internet vas a generar muchos más clientes Así que me gustaría hacerles una consultoría gratuita en esta noche ¿A quién le gustaría una consultoría gratuita para que le ayudáramos a vender más de sus negocios y productos por internet? Pues bueno, déjame aquí en los comentarios qué tipo de negocio tienes Qué tipo de negocio tienes y yo te voy a hacer algunas recomendaciones Basado en todos los 10 años de experiencia que tenemos Y explicarte un poco de cómo puedes vender más gracias a las redes sociales Lee, buenas noches Yesenia, Robinson, ¿cuál sería una estrategia para que tengas ventas y fidelizar a desconocidos? Dice Robinson, fantástico Una de las mejores estrategias que yo tengo para poder generar interacción con las personas que no conozco Son las transmisiones en vivo Cuando haces transmisiones en vivo, la gente te conoce Ve quién eres, ve cómo hablas, ve a qué te dedicas Conoce un poquito más de todo lo que tú haces Y por lo tanto, ya que confías, se contacta contigo Y pueden hacer negocios La cuestión de las redes sociales es que no es nada más para poder hacer Perder el tiempo y compartir memes feos ni nada por el estilo Las redes sociales son para ganar más dinero Para poder hacer grandes ganancias Estaba esperando la transmisión, dice Dietzel Claro que sí, me agrada mucho la gente que es muy seguidora del Club de la Mente Que ve todos los días sin fallar nuestros videos Porque para eso son para ti, para ti Para enseñarles a hacer libertad Para enseñarles a hacer disciplina en su vida Para enseñarles a hacer personas más trabajadoras Más capaces, más con autorrespeto, ¿no? Vamos a ver, buenas preguntas ¿Cómo vender inmuebles de alto valor? Dice Alex Pues bueno, me hace recordar tu pregunta rápidamente Una persona en Estados Unidos Que tiene un grupo de Facebook En donde hace transmisiones Le llama, no recuerdo exactamente cómo le llama en español Pero es como la transmisión del inmueble de la semana Y cada semana pone un inmueble multimillonario Y hace una transmisión en vivo para enseñar el inmueble Literalmente se conectan decenas de personas Inversionistas, personas que quieren comprar propiedades, etcétera Y el resultado es que cada semana vende propiedades multimillonarias Gracias a las transmisiones en Facebook Imagínate entonces tú podías hacer un club Por ejemplo, de personas que inviertan en inmuebles de alto valor Y a través de las transmisiones A través de comentar en grupos Y hacer, más que comentar en grupos Crear tu propio club Tu propio grupo de inversionistas Y personas que compran propiedades de alto valor en inmuebles Tener un grupo de inversionistas Que ya sabes que compra este tipo de propiedades Y que está todo el tiempo interesado Y por medio de transmisiones Por medio de videos Conseguir que te compren estos inmuebles Y cada semana cuando tú lanzas un nuevo inmueble Ya tienes garantizados 3, 4, 5 clientes Para eso sirven las redes sociales, señores Para multiplicar sus ganancias Para poder hacer más ingresos Para poder obtener ganancias pasivas Para eso funcionan Por ahí, Robinson ¿Con qué frecuencia debe subir contenido y ser disciplinado? Yo subo contenido diario Una transmisión por día Dos publicaciones al día En mi Instagram, por ejemplo Y nos está yendo mejor que nunca, la verdad Consiguiendo más prospectos que nunca Al punto de que mi equipo de telemarketing Está todo el tiempo hablando como loco por teléfono A veces se ofusca de tanta gente que tenemos Todos, todos los días Por Instagram preguntando Por Facebook preguntando Por correo electrónico preguntando Por llamadas telefónicas preguntando Por Whatsapp Por 3 diferentes Whatsapp Preguntando Sobre nuestros productos y servicios ¿Quieren? ¿Quieres que así te pase a ti mismo? Sigue estas recomendaciones Porque el mundo está en el internet Hoy en día Este aparatito que ves aquí El celular Tú que estás en la Fantasy No lo ves Pero el celular se ha convertido En literalmente La nueva manera de vivir Es la nueva televisión Ahí es el control remoto de tu vida Tú decides con quién hablas Tú decides qué ves Tú decides quién no ves Tú decides Yo no sé Todo, 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 todo Lo puedes ver directamente Desde tu celular Con quién te comunicas Los videos que ves Las películas que ves Qué servicios pagas Qué cosas dejas de pagar Todo desde el celular Es literalmente El control remoto de tu vida Ahí está toda la gente ¿Quién me puede decir Que no tiene celular? Creo que nadie aquí puede decir Que no tiene celular Pues tú puedes llegar A nuevos clientes Utilizando las redes sociales Si tú todavía No te estás preparando Para hacer marketing En Instagram En Facebook Pero Facebook ya no Facebook sí mucho De hecho el robot de Facebook Y las herramientas Que estamos usando nosotros Nos están haciendo más clientes Que nunca Usar el Facebook Pero poco a poco También tienes que prepararte Para la era móvil Tienes que prepararte Para la era de los celulares Así que si aún no estás En Instagram Por ejemplo Si aún no estás haciendo Videos para YouTube Si no estás haciendo Transmisiones en vivo Pero realmente Para conseguir clientes No nada más Poniendo las fotos De yo no sé Las fotos De tu familia Poniendo las fotos De lo que comes Como hace la mayoría Ponen las fotos De su comida Eso no te consigue clientes Tienes que hacer marketing Para conseguir más clientes Porque ahí está la gente Y estás siguiéndote Porque estás Es un negocio Entonces Ofrécele algo Por ahí ¿Qué tipo de WhatsApp? No Es el mismo tipo de WhatsApp Pero tengo tres personas Diferentes que me ayudan ¿Dónde está la gente? Es obvio que ahí está el dinero En el mundo Ahí voy a aprovechar A hacer negocios Claro que sí Ahora es que hay que aprovechar Porque Escuchen lo que les estoy diciendo Señores Ahora mismo En cinco años Puede ser que hayan Demasiada competencia Que haya demasiada gente Que la publicidad Sea muy cara Para que Los negocios Pequeños y medianos Puedan Pautar en internet Porque ahora mismo Tú puedes pagar Diez dólares Cien dólares Con un billete De estos De cien dólares Tú puedes Conseguir bastante gente Pero puede ser que mañana Si no tienes diez mil Veinte mil Cincuenta mil dólares Para invertir en publicidad No te van a dejar Hacer publicidad Como lo fue durante Muchísimos años En la radio Y la televisión Solo los grandes negocios Podían pautar En radio y televisión Porque era costosísimo Puede ser que en cinco Tres años más Sea así Y que solo las grandes Empresas multimillonarias Puedan hacer publicidad En las redes Aprovecha esta etapa Aprovecha esta era Porque es el mejor momento Para conseguir clientes Para hacerte una buena base De personas Que te conozcan Conozca tus negocios Tus servicios Tus productos Por eso yo todos los días Trabajo como loco Para poder hacer Que nuestro mensaje Lleguen a más personas Porque son los mejores años Los años dorados De los negocios Así que empieza A aprovecharlo Lo más pronto posible Construcción Dice Héctor Pues cuál es el negocio En el tema de construcción Cuéntame un poquito más Marketing de afiliados Juan Pues tú sabes Seguir todos los consejos Hacer transmisiones Pagar publicidad Generar grupos de Facebook Generar un canal de YouTube Generar una lista De difusión de WhatsApp Generar una gran cantidad De seguidores en Instagram Aprovecha mucho Instagram Nosotros estamos usando Nuestro robot Para incrementar La cantidad de seguidores Todos los días Nos aumentan Cien, doscientos, trescientos Seguidores Nuevos Y esto es fantástico ¿Por qué? Porque los seguidores Ven tu publicidad Ven tu negocio Te conocen Ven tu contenido Y finalmente te contactan Y se conviertan En tus clientes Tarde o temprano Gente que tú le das Contenido 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 Se convierte en tus clientes Oye Gabriel Tengo dinero con Hotmart Pero solo cuarenta dólares Para iniciar Inicio Espero juntar cien dólares No, no esperen señores No esperen Porque si tú esperas Probablemente Probablemente Te vas a quedar Te vas a quedar Esperando siempre ¿Por qué? Porque si yo tengo Doscientos dólares Y espero hasta tener Cuatrocientos Probablemente Antes de tener Cuatrocientos Ya te hayas gastado Los primeros doscientos Y nunca 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 Vas a tener Por eso es que mucha gente La gente que es pobre Sigue pobre Y no lo digo en mala onda Como dice por ahí La gente que sigue pobre Es pobre Porque no se atreve A arriesgarse No se atreve A tomar decisiones Definitivas No se atreve A tomar algunos riesgos Que van a hacer Que su vida Cambie para siempre Entonces no esperes No esperes Hasta que tengas Más dinero Para hacer negocios Hasta que tengas Más conocimientos Para hacer negocios Empieza a hacerlo Lo más pronto Posible No tienes que empezar Con negocios Multimillonarios Yo no empecé Con negocios Multimillonarios Yo empecé Con cinco dólares Algunas veces Lo he dicho Con mi tarjeta De débito Y cinco dólares Con una tarjeta De débito Para niños Porque era menor De edad Tenía diecisiete años Cuando empecé Mi primer negocio Y empecé Con eso señores Empecé con eso Y hoy en día He vendido Varios millones De dólares He llegado Cinco millones Diez millones De personas Y más de cien mil Clientes En toda latinoamérica Todos los países De latinoamérica Han comprado Al menos una persona Han crecido Más de una Pero muchísima gente Muchísima gente Ha comprado Y todo esto Gracias A que No dije A ver Cuando voy a empezar Hacer negocios ¿Sí? Por aquí Saludos Desde Bolivia Un abrazo enorme Para ti De todo tu equipo De trabajo Gracias Gonzalo Un abrazo Para ti Manda un mensaje Ya no me resolviste ¿Qué vamos a hacer? Empecemos a trabajar No esperen señores Si están en un network marketing Si venden zapatos Si venden casas Si venden No esperen Para promoverse En las redes No esperen Ni un segundo más Porque este es el mejor momento Ahora mismo Facebook está cayendo De hecho Instagram Está subiendo Aprovechen Instagram Aprovechen los últimos Buenos momentos De Facebook Porque esta es la oportunidad Para ser clientes Por ahí está preguntando ¿Cómo hace 10 años En email marketing? Exactamente La estrategia De email marketing Murió Ahora estamos en Facebook Y las redes sociales Hay que aprovechar Este momento Para ser clientes Porque es barato Hoy en día Hacer clientes Antes era mucho más caro Tengo Ya te lo dije Ariel Gracias Yo hago construcción en seco ¿Cómo hago para expandirme? Cuenta un poco más Héctor ¿A qué te refieres Con construcción en seco? Por favor Para poder ayudarte Yo quiero montar un negocio En internet Con prendas Y accesorios Deportivos Pero no tengo casi información Irba Contáctanos Y te ayudamos un poquito Pero básicamente Puedes vender prendas Y accesorios Simplemente con la publicidad De Facebook Así O con Instagram Nosotros con Instagram Hemos vendido collares Hemos vendido Muebles Hemos vendido Cosas para la casa Con Instagram Literalmente Y sin invertir Un centavo en publicidad Simplemente usando Nuestro robot Hemos vendido Yo no sé Por lo menos No sé Cientos Cientos de productos Tanto Todo tipo de productos Para negocios Que no son míos De hecho Usando el robot ¿Cuál es la mejor red Aparte de Instagram? Instagram Señores Facebook Y Instagram Son los reyes Facebook YouTube Instagram Y Whatsapp Aprovechenlos Hoy en día Aprovechenlos Después puede ser Que sea otra cosa Entonces muévanse Hoy en Facebook YouTube Instagram Y Whatsapp Si Públicos Zapatos Deportivos En Facebook ¿Cómo hago para incrementarlos? Freddy Contáctanos Te podemos ayudar A incrementarlo Por Instagram Te lo hago Te podemos ayudar A incrementarlo Por Instagram Y por Facebook Con publicidad Y sin publicidad No hay necesidad De que pagues publicidad En Instagram Por ejemplo Este es el momento Antes Facebook Hace Tres años Tú podías crecer Una fanpage Sin pagar publicidad Hoy en día Es bastante complicado Ese es el momento De Instagram Para crecer Sin invertir En publicidad Yo estoy como Desesperado Todos los días Creciendo cuentas De hecho Estamos buscando Crecer más de 7 cuentas Al mismo tiempo Llevarlos a 100 mil 200 mil Un millón de personas En Instagram Porque hoy en día Es gratis Y es no gratis Al 100% Pero es muchísimo Más barato que Facebook Y no necesitas Invertir en publicidad Este es el momento Para generar Gente en Facebook Y en Instagram Si Este libro Del que estamos hablando Hoy es de Don Tapscott Y es La economía Digital El mundo cambió Señoras y señores La economía Hoy en día Es por internet Aprovecha las redes Ya te dije Cuáles son las cuatro Que más debes aprovechar Facebook Instagram YouTube Y Whatsapp Si todavía no tienes Una fanpage Que esté generando Clientes constantes Y haciendo publicidad En Facebook Un robot de Facebook Operando para conseguir Clientes Si todavía no tienes Una lista de difusión Con por lo menos 10 mil personas Preguntando de tus Productos y servicios Si todavía no tienes El robot de Facebook Instalado por lo menos Con 20 mil personas Preguntando por tus Productos y servicios Si todavía no tienes Un Instagram Que tenga al menos 50 mil personas Nosotros tenemos Muchas cuentas de Instagram Por todos lados Igual que muchas fanpage Ahora acabo de Por ejemplo Un amigo tiene Me dio acceso A cuatro millones De fans en Facebook Algunas personas Ven mi fanpage Y dicen Ay por qué Tiene solo 100 mil personas Porque tengo Cuatro millones Cinco millones Entre varias cuentas Por todos lados Y Si todavía no tienes Por ejemplo En YouTube Por lo menos Mil generadores De prospectos Es decir Mil videos distintos Yo tengo Mil seiscientos Treinta y siete Videos en YouTube Más de setecientas Transmisiones aquí Por Facebook Todos los días Tenemos gente 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 preguntando Y hoy en día Ya no necesitamos Siquiera pagar publicidad Pagamos publicidad Y bastante Para generar ingresos Para generar nuevos prospectos En Facebook En Instagram En YouTube Todos los días Todos los días Pagamos publicidad Pero ya ni siquiera Tenemos esa necesidad De pagar publicidad ¿Por qué? Porque tenemos Más de mil seiscientos Generadores de prospectos En YouTube Tenemos Instagram Quiero esta estrategia Para usar gratis Instagram Fantástico Ditzel Contáctame Y te compartimos Nuestro robot El robot es el que Te puede permitir Generar sin invertir En publicidad Mira Ditzel Que no dije gratis Dije sin invertir En publicidad No inviertes en publicidad Pero inviertes en montar Un robot Que te genera Prospectos Y ese es el robot Que nosotros tenemos Y que es uno de los Más efectivos de todo El robot para generar Publicidad en Instagram Gente de todas Las industrias Se está acercando a nosotros Para poder Enseñarles Cómo obtener prospectos Y clientes No importa si tú eres Un entrenador de fitness Puedes generar clientes Y hacer miles de ventas Gracias a esto De hecho estamos buscando Nosotros a una persona De fitness Que pueda Generar Programas De entrenamiento Y capacitación Para personas En todo el mundo En México En Colombia En Ecuador Una persona fitness Así que pueda promover esto Y hacerse una figura Pública Famosa Que venda programas Que venda entrenamientos Que venda cursos También estamos buscando Una persona Que sea coach En tema de neuromarketing Para poder hacer Programas Capacitaciones online Y que pueda vender A miles de personas Sus programas Y capacitaciones Básicamente cualquier tema En el que tú seas experto Podemos ayudarte A que seas mucho más popular A que seas el famoso Influencer ¿No? El famoso influencer Que vende programas Que vende productos Que vende cursos Que vende camisetas Con su marca Que vende todo este tipo De cosas Ese es otro de los temas Que no voy a hablar ahora Pero el problema Si ya quieres ser un coach Y generar ingresos Con el coaching También Gracias a Instagram Facebook Youtube Whatsapp Puedes tener miles de personas Que compren Absolutamente lo que tú sacas Si compras Si sacas un curso Si eres de fitness Puedes sacar curso Si eres de motivación Puedes sacar curso Si eres de ventas También puedes sacar coaching Puedes sacar asesorías Servicios Todos estos Venderlos A miles de personas En el mundo Es lo que nosotros Hacemos todos los días Hemos generado más de 100 mil clientes Como te digo En los últimos 10 años Y es lo que te recomiendo Que tú hagas De verdad A toda costa Empieza a moverte Para generar clientes Con el mundo digital Porque el mundo ya cambió Si tú no has cambiado Por eso Todavía sigues igual Y probablemente En 5 7 años 3 años Tu negocio Tu negocio puede haber desaparecido Bill Gates lo dijo En el futuro Van a haber dos tipos de empresas Las que están en internet Y las que Ya no existan Y yo puedo ser un coach Que gane dinero Enseñando a otras personas A que tengan negocios Claro Ditzel Si tienes algún conocimiento De eso ¿Estás dispuesto a aprenderlo? Por supuesto que sí Saludos Fernando Cuéntame ¿Cómo vas? Con tus transmisiones Una persona que está Haciendo el reto De 90 días Para libertad financiera Alguien por ahí Estaba comentando Hey Yo no he logrado Libertad financiera 90 días Porque no has hecho Absolutamente nada Señores Los que no hacen nada Por eso no tienen Resultados Los que sí hacen Como Fernando Me contó Que está haciendo Más de 3 mil 500 dólares Promoviendo distintos programas En las redes sociales Así que me encanta Fernando El nombre del robot Nosotros tenemos Dos robots distintos Pero hay miles Miles de robots Que hay en las redes Lo único es que nosotros Los trabajamos directamente Y de manera privada Para nuestros clientes Pero si tú buscas Robot de Facebook Seguramente encontrarás Decenas Chicos, chicas Si quieren que les ayudemos En algo Mándenme un mensaje Un abrazo para todos Mi nombre es Gabriel Blanco 600 Episodio 602 de mayo Si quieres estar ahí Y celebrar con nosotros Y además aprender Cómo pasar de godines A empresarios Sin morir en el intento Mándenme un mensaje privado Un abrazo para todos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!